...apoyos para el bienestar reciben de todo el país. A veces no lo comprenden los que viven en el centro, en el norte, no la gente que es muy buena y muy solidaria y muy fraterna y quiere mucho a Guerrero y quiere mucho a Oaxaca y quiere mucho a Chiapas, sino los conservadores, los fifís, que son muy egoístas. A veces dicen, es mucho lo que se está destinando a Oaxaca, a Chiapas, a Guerrero. Hubo un diputado que llegó a decir que si desaparecían o no se tomaban en cuenta estos tres estados, la situación económica y social de México sería mejor. Imagínense, un diputado federal, por eso Juárez decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. ¿Cómo van a triunfar gentes con esa mentalidad? Ese es el pensamiento conservador. Aquí en Guerrero, en todo el Estado, son 942 mil, 43 viviendas, casi un millón de viviendas. Y los beneficiarios son 1 millón 19 mil, en todo el Estado. Entonces, vamos a reforzar estos programas, porque hay municipios donde hace falta más. Por ejemplo, aquí en la montaña no todos los municipios tienen Sembrando Vida y necesitamos que ese programa se aplique en todos los municipios de la montaña. Lo mismo, necesitamos que en todos los municipios de la montaña.